La pregunta esta noche es una pregunta muy importante, ¿cómo reaccionar ante las pruebas? ¿Cómo reaccionar? ¿Qué hacer? ¿Qué actitud tomar? Hay una historia en la Biblia, hermanos, que realmente no me gusta mucho, pero debo hablar de ella esta noche. No me gusta porque es una historia que relata sufrimiento y pesar. Pero si esa historia no estuviera en la Biblia, muchos de nosotros no encontraríamos la actitud correcta para reaccionar ante las pruebas. ¿A cuántos de ustedes les gusta ver edificios? A mí me gusta ver edificios. Especialmente aquí en Dallas, hay tres edificios que me han llamado la atención. No sé sus nombres, pero hay dos edificios que parecen botellas de perfume, color oro más o menos, son cuadraditos, son cuadrados redondos y son iguales esos dos edificios. Cuando yo los miro, parece que estoy mirando dos botellas de perfume gigantes. ¿Los han visto? Hay otro edificio que me llama la atención que se erige por encima de esos dos y termina en forma de pico, en forma de pirámide. Ese es otro edificio que a mí me llama la atención. Cuando tú observas un edificio y lo admiras, ¿en qué te fijas? Ayúdenme. ¿Qué les llama la atención de un edificio? ¿La altura? ¿Cómo le harán para limpiarlo cuando vemos su altura? ¿Qué más admiramos en un edificio? ¿La arquitectura? Muy bien. ¿Qué más admiramos en un edificio? A ver, ayúdenme. Lo complicado de cómo está hecho. Muy bien. El diseño. ¿El qué? Sí, pensamos, ¿qué va a pasar cuando venga un terremoto? Pero nadie de ustedes me ha mencionado algo, porque eso nadie lo ve. Nadie cuando se detiene a admirar un edificio dice, yo admiro de ese edificio sus cimientos, qué bonitos cimientos tiene. Porque los cimientos no se miran, no se ven, pero ante un terremoto, ante un sacudimiento de la tierra, lo que mantiene de pie a todo edificio, sea hermoso o no, son las bases. Son sus cimientos, tú y yo somos edificios para la gloria de Dios. Tú tienes tu propio diseño, tienes tu propia forma. Dios te hizo de manera especial. El arquitecto divino te diseñó y eres una obra de arte que ha salido de las manos de Dios. Pero no vamos a hablar esta noche de tu diseño. No vamos a hablar esta noche de tu forma. Vamos a hablar de tu cimiento. En la Biblia hay la historia de un hombre, repito, que no me gusta mucho esta historia, pero que me alienta. Y aunque no me gusta, doy gracias a Dios, porque esta historia está en la palabra de Dios. El libro de Job, capítulo 1. El versículo 1, habla de un hombre que tenía cuatro características. Vamos a decir esta noche que las características que se mencionan aquí en este hombre, era el diseño de este hombre. Era un hombre hermoso espiritualmente hablando. Un edificio bonito. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando vemos el diseño arquitectónico de este edificio humano, es digno de admirarse, ¿no es cierto? Imagínense, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, cuando vemos este diseño de edificio humano, decimos, yo quiero ser como ese edificio, ¿no es cierto? ¿A cuántos nos gustaría tener esas características de Job? Perfecto, temeroso de Dios, recto, apartado del mal. Un hombre extraordinario. Entonces, los sismos, los terremotos, no respetan edificio, por bonito que esté. El terremoto viene y todo lo que se encuentre a su paso es afectado de alguna manera. Déjenme decirles una frase esta noche. Los hijos de Dios también pasan por tribulación. Los hijos de Dios también sufren. Los consentidos de Dios también pasan por tribulación. Así que, hermanos, nadie en la vida está exento, por mejor cristiano que sea, de pasar por tribulación. Hace algunos años atrás, yo no miraba así las cosas. Cuando yo comencé a ser pastor hace 20 años, tenía yo 20 años de edad, pastor Quintana. Era yo un niño. Y yo me acuerdo cuando llegué a la primera iglesia. Y algún hermano se me acercaba para platicarme algún problema. Como todo muchacho inexperto, yo daba un consejo mágico que para mí era la solución a todo problema. Y yo decía, hermano, con mucho fervor y mucho ánimo, hermano, hágale así, hágale asá, y su problema está resuelto. Y hasta cierto punto, yo podía mirar los problemas que eran de los demás, no míos. Inconscientemente, yo pensaba que los problemas nunca llegarían a mi vida. Que los problemas afectaban a todo mundo menos a mí. Pero los hijos de Dios, no importa quién sea, no estamos exentos de tribulación. Y cuando estudié la historia de Job, yo pensé, si este hombre tenía estas cuatro características que yo no tengo, pasó por tribulación, ¿quién soy yo para no pasar por ellas? Ahora, hay un principio en la historia de la vida de Job. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también un molestoso. Alguien que siempre ha molestado a los hijos de Dios. Alguien que no ha podido con el Padre, porque el Padre lo venció en la cruz del Calvario. Pero como no puede con el Padre, se desquita con los hijos. ¿Cómo se llama esa persona? Y dijo Jehová, Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Hermanos, de rondar la tierra y andar por ella. ¿Qué hace el enemigo de Dios rondando la tierra y andando por ella? Buscando problemas, inventando problemas para los hijos de Dios. Y él no tiene vacaciones. No se toma días libres. Todos los días, las 24 horas, trabaja incansablemente para ver sufrir a los hijos de Dios. Y en este momento Satanás iba por su próxima víctima. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo, Satanás dijo a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos? ¿Has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende tu mano ahora y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra él en tu misma presencia, contra ti en tu misma presencia. Satanás pensaba que Job estaba, era obediente, que Job era fiel a Dios porque estaba rodeado de bendiciones. Pero Job no era obediente, Job no era fiel, Job no era perfecto, Job no era recto por lo que Dios le daba. Nosotros como hijos de Dios no respondemos a Dios por lo que Él nos da. La teología de la mayordomía no es que yo soy fiel a Dios porque Dios me da, no es así. Nosotros como hijos de Dios somos fieles a Dios porque amamos a Dios. Y porque le reconocemos como el dueño de todo, como un Dios soberano que nos da todo lo que tenemos. Y entonces Satanás comienza su trabajo. ¿Ustedes han escuchado la frase, me llovió sobremojado? ¿Han escuchado esa frase? ¿Me llovió sobremojado? Esa frase yo la entiendo así. Que tienes una crisis, tienes un problema, no has salido de ese problema y ya te viene otro. No has terminado el segundo de resolverlo, es más todavía no te cae el 20 de cómo te vino ese problema y ya te cae un tercero. Yo les hago una pregunta, ¿a alguien le ha llovido sobremojado? Versículo 13. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué perdió aquí Job? ¿Qué perdió? Dice, acometieron los sabeos y los tomaron, mataron a los criados a filo de espada. ¿Qué perdió Job aquí? Los criados. Los que saben de empresas no me dejarán mentir. Que cuando una empresa pierde su personal humano, esa empresa está destinada a irse a la quiebra. En este caso Job era un hombre rico, tenía empresas y Job aquí estaba perdiendo, ¿qué cosa? Su personal humano. Así, en un momento, Job perdió a todo su personal. Y viene alguien para darle la noticia, entonces, ¿cómo? La Biblia no lo describe, pero traten de imaginar, ¿cómo habrá sido la reacción de Job? Porque estamos hablando de cómo reaccionar ante las pruebas. Cuando una noticia te viene de pronto, ¿cuál es la reacción? Mañana vamos a hablar de David. David de pronto llega a su casa, llega a su ciudad y se encuentra que la ciudad estaba quemada. Y su familia secuestrada. O sea, las crisis, hermanos, vienen cuando menos lo esperas. Todo está bien, todo está marchando bien. Nada más de pronto alguien te da una mala noticia o te enteras de alguna forma que lo que estaba bien, ahora ya no está bien. Se quebró, se rompió. Salud física. Asunto financiero. Etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 15, versículo 16. Aún estaba este hablando. ¿Aún estaba qué? Aún estaba hablando cuando vino otro. Y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas a los pastores, los consumió. Estaba apenas recibiendo la mala noticia de haber perdido a los criados. Y ahora está de pronto recibiendo la noticia que quemó, se quemaron ¿quiénes? Las ovejas. Ahora, ¿cuántas ovejas tenía Job? Lean el versículo 3, por favor. Su hacienda eran siete mil ovejas. De pronto Job se está enterando que esas siete mil ovejas ya no están. ¿Qué más perdió aquí? Los pastores. Ya había perdido criados, ahora pierde parte de su propiedad siete mil ovejas y también sus pastores. La otra parte, la otra empresa también la pierde. Versículo 17. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para esta noticia. ¿Cuántos camellos tenía Job? Tres mil camellos. De pronto, tres mil camellos los pierde. ¿Cómo estaba el pobre Job? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Pero faltaba lo peor. Versículo 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Un gran viento vino del lado del desierto, soltó los cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos hijos tenía Job? Versículo 2 dice que tenía siete hijos y tres hijas. Diez en total. Podríamos decir que vino la peor noticia. Ya había perdido todos sus bienes. Y ahora, sus hijos. ¿Cómo se quedó Job? Todavía le quedaba su esposa. Hay hermanos, pero con esa esposa, ¿para qué enemigos? Porque cuando tú quedas solo ante una crisis, cuando te sobreviene una crisis y quedas solo, humanamente hablando, un consejo de un amigo, una palabra de un amigo, vale oro. Y déjeme decirles lo siguiente. Ante una crisis, tú te das cuenta quiénes son tus amigos. Y a veces se muestran amigos los que no conocías en tu vida en el pasado. Porque te tendieron la mano cuando más lo necesitabas. Pero no había pasado todo el problema porque, miren lo que pasó. El versículo, capítulo 2, versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Qué le vino a Job ahora? Una sarna maligna. Y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él, es decir, una teja, y estaba sentado en medio de ceniza. De ser un hombre rico, de buen aspecto, de buena posición social. Ahora tenemos a un hombre irreconocible, sentado, habiendo perdido todo, habiendo perdido a sus hijos, herido con una enfermedad, rascándose desnudo con esa teja irreconocible físicamente. Era para que su esposa se acercara y le dijera, amor, ánimo, estoy con Teo. No te preocupes, todo va a pasar. Todo va a estar bien. Pero en el versículo 9 vemos a su esposa con un papel totalmente contrario a lo que nosotros esperábamos que, o esperamos que aconteciera. Entonces le dijo a la mujer, aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Decimos en México, le dio el tiro de gracia. Traten de ponerse un momento en los zapatos de Job. La persona más cercana a él, después de todo lo que pasó, le estaba diciendo, muérete. Pero ¿cuáles eran los cimientos de Job? El versículo 21 a mí me llena de ánimo las palabras de este hombre. Desnudo, salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. Jehová dio. Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Alabado sea el Señor. Que en medio de nuestras crisis, hermanos, podamos alabar su nombre. Sea el nombre de Dios bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y a su esposa le dice, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien? ¿Y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job era un edificio hermoso, pero tenía unos cimientos fuertísimos. Porque sus cimientos eran de roca. Sus cimientos eran Cristo Jesús. ¿Cuáles son mis cimientos? ¿Cuáles son tus cimientos? Todos los seres humanos nos toca pasar por tribulación. Hay una promesa en la palabra de Dios. Y yo quiero que vayan conmigo, por favor. a San Juan 16, 33. Y no pierdan el libro de Job porque la conclusión de esta historia es fascinante. San Juan 16, 33. Es una promesa por demás alentadora. Una promesa que nos da seguridad. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Hermanos, estas palabras a mí me sitúan en una realidad. No hay un texto en la Biblia que diga que no tendremos dificultad. Si hubiera un texto así en la Biblia, yo se los mostrara esta noche. Pero dice, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, en algún momento de nuestra vida vamos a atravesar por dificultades. Nos va a tocar vivir una crisis, cual sea. De salud financiera, familiar. Pero gloria a Dios que la promesa no termina allí. Cristo dice, confía, hijo mío. Confía. Y yo veo a mi Dios como ese padre amante para todos nosotros que dice, Hijito, chiquito, confía. Está siendo sacudido por una prueba. Confía. Y el sustento de la confianza en Dios, él mismo la dice cuando menciona, Yo he vencido al mundo. Amén. Y si Cristo ha vencido, nosotros como sus hijos somos más que vencedores en él. Tenemos un Dios todopoderoso, hermanos. Creemos en un Dios que todo lo puede. Creemos en un Dios, decíamos anoche, inmanente, personal. No un Dios allá disimulado en el tercer cielo, no. No un Dios allá gozando de la gloria y tú sufriendo aquí, no. Tenemos un Dios que camina a nuestro lado cada día. Que se identifica con nuestras pruebas. Que se identifica con nuestros problemas. Y Dios te dice esta noche, confía. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos confían en ese Dios? Solo podemos confiar en el Dios que conocemos. O más bien, no podemos confiar en alguien que no conocemos. Saben, el apóstol Pablo, pero antes de leer el siguiente versículo, déjeme decirles lo siguiente. Cuando sufrimos la pérdida de algo, esto es maravilloso. Cuando sufrimos la pérdida de algo en nuestra vida, es porque Dios nos está preparando para recibir algo mejor. Esto es maravilloso. Cuando sufres la pérdida de algo, es porque Dios te está preparando para recibir algo mejor. Amén por esto. Amén por esto. El apóstol Pablo, vayan conmigo, por favor. Segunda de Corintios 1.8. Segunda de Corintios 1.8. El apóstol Pablo también sufrió desavenencias en su vida. Allí en Segunda de Corintios 1.8. Él habla de ciertos problemas que él atravesó. Y él dice, compartiendo su experiencia con nosotros, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Porque fuimos abrumados, sobremanera, más allá de qué, de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de qué, de conservar la vida. El mismo apóstol Pablo está diciendo esta noche en la palabra de Dios, perdimos aún la esperanza de conservar la vida. A veces los problemas son fuertes. Son tan fuertes que a veces tendemos a perder la esperanza. Pero el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 4 de la misma carta segunda a los Corintios, el versículo 17, capítulo 4. Nos habla con convicción. Nos habla con ánimo. Porque esta leve tribulación momentánea. Fíjense, cómo el apóstol Pablo hace una comparación. Hablando de las pruebas, primero dice, perdimos la esperanza de conservar la vida. Es decir, una prueba tremenda. Pero luego él dice, porque esta leve tribulación. ¿Cómo la llama Pablo? Leve. Porque esta leve tribulación momentánea. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso cantamos en aquel himno maravilloso. Si sufrimos aquí, reinaremos allá. Amén. Si sufrimos aquí, reinaremos allá. Hermanos, porque las pruebas tienen relación con nuestro destino glorioso, que es la patria celestial. El día de mañana vamos a hablar acerca de esa promesa maravillosa de Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mañana vamos a estudiar qué significa ese bien. Y hermanos, hay algo maravilloso en este bien. El bien de Romanos 8, 28 es un bien a largo plazo. No es un bien a corto plazo. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, que las pruebas, las tribulaciones, producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, la gloria, ¿dónde se va a cristalizar? ¿En dónde? Cuando dice gloria, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Al reino de los cielos. Apocalipsis dice, cuando se habla de la multitud que está vestido de ropas blancas, se hace una pregunta. ¿Y estos que están vestidos de ropas blancas, de dónde vienen? Y fíjense la respuesta, dice, estos vienen de la gran tribulación. O sea, el pueblo de Dios no viene de un lecho de rosa, ¿cierto? El pueblo de Dios viene de tribulación. Porque a través de tribulación, Cristo fue forjando el carácter de sus hijos a semejanza de Cristo Jesús. Porque hermanos, recordemos que lo único que llevaremos al cielo, será el carácter de Cristo reflejado en nuestra vida. Y bueno, segunda de Corintios 12, ahí el apóstol Pablo nos habla de otro problema que él tenía. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. Vamos a leer del versículo 8, del versículo 7 en adelante. Cuando dice aguijón en la carne, Pablo está hablando de una enfermedad física. Ahora, ¿cuántas veces Pablo había rogado al Señor, Señor, quítame este problema? Muchas veces. Ahora hermanos, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Qué interesante que a un siervo de Dios, a un hombre de Dios como Pablo, Dios no le resuelve el problema así como Pablo se lo estaba pidiendo. Pero decíamos la primera noche, ese hecho no quiere decir que Dios no está trabajando, porque Dios trabaja de acuerdo a su propósito en tu vida. Y me llama la atención la respuesta de Dios, que le dice Dios, versículo 9. Y me ha dicho qué cosa, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en qué? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo me pregunto, Pastor Quintana, ¿será que el apóstol Pablo mismo necesitaba conocer más la gracia de Dios? ¿Será que yo necesito conocer más la gracia de Dios? ¿Será que en las pruebas que Dios permite para mi vida es porque Dios tiene un plan de crecimiento espiritual? Bástate mi gracia. Dios, Dios nos dice esta noche, mira, yo te invito para que mires la vida desde otro punto de vista. Yo te invito para que tú mires la vida desde otra perspectiva. Bástate mi gracia. Somos salvos por gracia. Hermanos, la gracia de Dios, vamos a pedirle que se manifieste en nuestra vida. Ahora, Mateo. Mateo, el capítulo 7. Del capítulo 5 al versículo 7, el Señor dio su primer discurso, el sermón del monte. Y saben, hermanos, que con ese sermón, Cristo rompió paradigmas. Cristo vino a romper paradigmas. Porque la gente que lo escuchaba, mucha gente esperaba oír otro discurso. Yo imagino que cuando Cristo iba dirigiéndose hacia la montaña para prepararse y dar su primer sermón, mucha gente estaba alistándose para escuchar un sermón de estrategias de guerra para que Dios los librara del yugo romano. Porque iban a escuchar el primer discurso de su libertador, de su salvador. Y entonces, cuando Cristo comienza a hablar, hermanos, el sermón de Cristo es contrario a lo que muchos esperaban. Es decir, la visión de Dios frente a los problemas muchas veces es o casi siempre es diferente a nuestra visión. El problema que el pueblo estaba enfrentando era la opresión romana, el yugo romano, y querían librarse de ello. Y de pronto Cristo comienza a decir, capítulo 5, oíses que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve a la izquierda. Y de pronto la gente comenzó a pensar, Oh, ¿qué pasa con este mensaje? ¿Cómo? Esa es la estrategia de liberación. Esa es la estrategia de liberación. Que cuando me pegue una bofeteada a un soldado romano, yo le ponga la otra. Como que me está fallando mi libertador. Hermanos, el mensaje de Cristo nunca ha sido popular. El mensaje de Cristo nunca ha sido popular. El mensaje de Cristo es diferente a nuestra perspectiva humana. Porque el mensaje de Cristo es preparar nuestra vida para la segunda venida de Cristo. El propósito del sermón del monte nos enseña que nosotros tenemos que estar preparados para que la vida no nos sorprenda. Y entonces Cristo sigue diciendo, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, versículo 40, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el dos. Un soldado romano, si se le antojaba ponerle una carga a un judío, a un hebreo, y era obligación llevar una milla esa carga. Pero ahora Cristo está diciendo, no camines una milla, ve dos. ¿Cómo? Es que esas cuestiones iban a preparar al pueblo para las crisis mayores. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántos todavía nos ofendemos cuando alguien nos mira mal? ¿Cuántos todavía nos ofendemos cuando alguien nos dice una mala palabra? ¿Cuántos todavía nos ofendemos cuando alguien sin querer nos ofende o queriendo nos ofende? Ahora, vamos a contestarnos. Si yo me ofendo con esas pequeñeces todavía, ¿mi carácter está listo para enfrentar crisis en la vida? Por eso, el sermón del monte, hermanos, el propósito es prepararnos para que la vida no nos sorprenda. Porque las crisis en la vida vienen cuando menos las esperamos. Y en ese contexto, en el capítulo 7, Cristo cuenta una historia. Yo le llamo la parábola, me llueve sobre mojado. Capítulo 7, versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras. Y entonces, Cristo cuenta la historia de dos casas. En el versículo 25, en la primera casa, Cristo dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Y en la segunda casa, versículo 27, por favor, ayúdenme, hermanos. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. Esta parábola se parece a la historia de Job. Vientos, perdón, lluvia, ríos y vientos. Me llueve sobre mojado. No termino un problema y ya me viene otro. Es que Satanás, si no te tira con la lluvia, te inventa un río. Y si no te tira con el río, te inventa un viento. Ahora, hermanos, en las dos casas, los mismos problemas. En las dos. Ahora, una casa estaba en dónde? En la arena. Y la otra, en la roca. Noten, hermanos, que no porque una casa estaba sobre la roca, no le vinieron esas cosas. Toda casa le vienen los problemas. Toda casa. Y entonces, el versículo 25, la segunda parte dice, golpearon contra aquella casa y no cayó. Porque estaba fundada sobre la roca. El versículo 27, la segunda parte dice, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Cuáles son tus cimientos y cuáles son mis cimientos? La casa de Job no cayó. Fue zarandeada. Dicen en el estado de Tabasco, en México, fue zamarreada. Fue duramente zarandeada. Pero no cayó. Porque estaba sobre la roca. Y la roca es Cristo Jesús. Si la vida de Job no hubiera estado fundada en la roca, esa vida hubiera caído. ¿Qué significa estar parado sobre la roca? Versículo 24. Cualquiera pues, que me oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué significa estar parado sobre la roca? Oír la palabra y hacer. Alabado sea el Señor, que esta semana hemos venido a oír la palabra. Pero lo segundo depende de nosotros. Hacer. Oír y hacer. Déjenme terminar esta noche mostrándoles algo fascinante. Y ustedes me van a ayudar a comparar. Quiero que me ayuden a hacer un ejercicio de comparación. Libro de Job, el capítulo 42. Y por favor, acompáñenme al versículo 10. Job 42.10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó, ¿qué cosa? Al doble las cosas que habían sido de Job. Bendición de Dios. Versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job. Más que el primero. ¿Alguien se acuerda cuántas ovejas tenía? Siete mil. Dice, porque tuvo catorce mil ovejas. Pasando la crisis. Tenía siete mil. Ahora tiene. Catorce mil. ¿Alguien se acuerda cuántos camellos tenía? Tres mil. Y dice, y tenía seis mil camellos. ¿Alguien se acuerda cuántas yuntas de huellas tenía? ¿Y cuántas asnas? Quinientas y quinientas. Mil yuntas de bueyes y mil asnas. ¿Amén? ¿Alguien se acuerda cuántos hijos y cuántas hijas tenía? Siete hijos y tres hijas. Pero dice el versículo 13. Y tuvo siete hijos y tres hijas. Esta es la parte, Pastor Quintana, que me gusta de la historia. Ahora, lo que más me gusta de esta historia es que cuando pasa la crisis y Dios te devuelve bendiciones al doble, Dios te permite todavía vida para que puedas gozar de ello. Mira lo que dice el versículo 14. Llamó el nombre de la primera gemima, el de la segunda cesia y de la tercera kerem hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. O sea que si las tres hijas, las primeras tres hijas de Job eran hermosas, estas últimas tres eran más hermosas. ¿Cuántos se quedan con esta promesa de Dios esta noche? ¿Cuántos nos quedamos con esta promesa de Dios, hermanos? Versículo 16. El versículo 16 me fascina. Después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Dios es bueno. Y si Dios te permite una prueba y pierdes algo en esa prueba, es porque Él te está preparando para algo mejor. Solamente mantente tomado de la mano de Cristo Jesús. ¿Cuántos esta noche quisiéramos decirle, Señor, me quedo con tus promesas y me quedo tomado de tu mano? Sé que para mí viene lo mejor. A pesar de que esté pasando por tribulación y prueba, alabado seas. Nunca blasfemaré contra ti. Ayúdame solamente a tener buen cimiento. A estar firme, a estar escuchando tu palabra, a estar haciendo tu palabra, a estar parado sobre la roca que es Cristo Jesús. Y de esa manera estoy seguro y segura que mi vida no va a tambalear. Estaré firme, venga lo que venga. Estaré firme, pase lo que pase. Porque sé que en la prueba estás moldeando mi carácter a la imagen de Cristo Jesús. Lo estás haciendo, estás trabajando en mí. Y como dice un himno, no has terminado todavía, Señor, en mi vida. Sigues trabajando en mi vida. Hermanos, tienes pruebas. Gloria a Dios. Dios está trabajando en tu vida. Que Dios te bendiga. Es mi deseo y oración. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.